Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar sobre la línea de financiación de la Sociedad de Garantía Reciproca CREA. En este caso, para tratar los pequeños detalles de la línea de financiación que se recoge en el Real Decreto 17-2020 de colaboración entre el Ministerio de Cultura y Deporte y CREA SGR. Nos acompañan esta tarde la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, Adriana Moscoso del Prado, el director general de Bellas Artes, Román Fernández Baca y el director general de CREA SGR, Rafael Lambea. En primer lugar, le cederé la palabra a Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación. Buenas tardes, directora. Gracias, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí con vosotros, aunque sea de esta manera tan fría, como estamos obligados a reunirnos en estos tiempos, pero por lo menos nos reunimos y hablamos y estamos todo lo cerca vuestro que se pueda estar. Bueno, como comentaba Carmen, lo que queríamos con este webinar era poderos acercar, poderos explicar en qué consiste la línea de financiación para las industrias culturales avalada por la Sociedad de Garantía Recíproca CREA por un importe de hasta 780 millones de euros que se ha aprobado. Es una de las medidas que se incorporan en el Real Decreto 17 barra 2020 de 5 de mayo, por lo que se aproban medidas de apoyo al sector. Desde la Dirección General de Industrias Culturales veníamos trabajando desde hacía ya años con CREA-SGR. CREA-SGR, os explicará Rafael Lambea, mucho mejor que nadie, pero simplemente a punto, es una sociedad de garantía recíproca que se crea en 2005 en el ámbito del sector audiovisual, pero que desde entonces, bueno, aparte de avalar muchísimos proyectos audiovisuales, poco a poco se ha ido abriendo a otros sectores de las industrias culturales y del sector de la cultura en general. Entonces, cuando nos cayó encima todo este problema de la COVID-19, vimos la urgencia de poder poner en práctica medidas rápidas para poder ayudar al sector a sobrellevar los impagos y las situaciones sobrevenidas de no poder seguir adelante con sus proyectos empresariales y pensamos que CREA podía ser una herramienta muy útil, puesto que ya existía, ya tenía una experiencia en el sector. A nivel general, el gobierno aprobó una línea de financiación a través del ICO, pero enseguida vimos que para el sector cultural era muy difícil porque los bancos, bueno, pues generalmente, pues tienden a financiar a industrias con las que han estado, con las que tienen una experiencia y también que tienen un capital más voluminoso, digamos, detrás. Y nuestro sector, vosotros sois un exponente de ello, ¿no? Es un sector muy atomizado con muchas pequeñas y medianas empresas y que muchas veces pues tiene dificultad de acceder al crédito. Por lo tanto, CREA permitía solventar ese problema porque CREA, como os explicaba Rafael, es un intermediario entre quien solicita el aval y quien concede el aval, ¿no? Y por su experiencia, pues es capaz de explicar a los bancos por qué han de apostar por estos créditos y un poco aminorar o eliminar la desconfianza que pueda haber al inicio, ¿no? Por parte de la entidad financiera. Y la verdad es que, bueno, pues pudimos con mucha rapidez, gracias a la profesionalidad de Rafael y de su equipo, pues poner en marcha una propuesta que es la que os vamos a presentar hoy, ¿no? Hemos hecho un trabajo para que esta línea fuese transversal y pudiese cubrir a todas las líneas, digamos, de actividad del Ministerio y por eso se ha ido dividiendo por sectores, ¿no? Por líneas de financiación, sublíneas de financiación para el sector audiovisual, para las artes escénicas, para la industria musical, para la industria del libro y para las bellas artes y también una línea genérica para otros supuestos que no entrarían dentro de los anteriores, ¿no? Bueno, yo no me voy a extender mucho más porque lo importante es que conozcáis de mano de Rafael los detalles de toda esta línea, pero sí que creemos que puede ser una herramienta útil para vosotros en este momento para sobrellevar estos meses de aquí a que se reactive la actividad económica con condiciones que también os contará Rafael bastante más competitivas, digamos, que las que se puedan encontrar en el sector para obtener una financiación, ¿no? Para nuestras industrias culturales, digamos, luego así. Así que no digo más, Carmen, ya se da la palabra a mi colega Román y a Rafael y a todos vosotros, que es a quienes queremos escuchar. Pues muchas gracias, directora, y le dejamos la palabra, como bien decías, al director general de Bellas Artes, Román Fernández Baca. Adelante, Román, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. Espero que estéis todos bien, de salud, muy importante. Y un placer estar aquí en esta tarde, en esta webinar, y para dar a conocer los avales que se activa el Ministerio de Cultura y Deportes a través de CREA, Sociedad de Garantía Recíproca. Yo tengo que decir que cuando la directora general de Industrias Culturales, Adriana Moscoso, me trasladó la vía de los avales CREA y su utilidad y experiencia también, experiencia comprobada en el ámbito cultural, la verdad es que fue de gran interés y permitió un contacto que tuve con el director general de CREA, con Rafael Lambea, y que en una mañana de domingo, me parece que fue, en una conversación larga, pormenorizó los aspectos sustanciales de los avales y esas posibilidades específicas que venían ya, se venían desarrollando al campo de la cultura y que vimos la posible aplicación al campo de la Bellas Artes. Yo cuando digo Bellas Artes, parece que no se entiende bien, pero lo que el decreto de estructura orgánica nos asigna a la Dirección General de Bellas Artes y son dos campos muy específicos, el patrimonio cultural y el arte contemporáneo. Hay que decirlo, pues son los dos grandes ejes sobre el que pivota la propia Dirección General. Curiosamente, dos sectores que en las demandas que habíamos tenido con ellos, uno de los aspectos que nos habían formulado, una de las demandas fundamentales, eran los créditos a pymes, autónomos, a fundaciones, a asociaciones, nos habían demandado determinados créditos que pudieran ser créditos de poco interés para aplicarlo de una manera efectiva y rápida, que pudiera tener líquides de una manera rápida. Esto, pues finalmente, a través de la industria cultural de Adriana y el Secretario General, pues se habilitó una línea específica. Nosotros quisimos que hubiera una línea específica para las Bellas Artes de 40 millones de euros con independencia de los fondos generales que existe y la verdad es que estamos contentos porque vemos que puede ayudar a un sector del arte contemporáneo, el caso de la galería específicamente, los contactos que hemos tenido con ellos y algunos autónomos y en el campo también de las empresas de restauración. Son los dos grandes campos donde nosotros nos movemos. Por tanto, nos parece muy útil hoy esta tarde que vamos a tener, aclaratoria, que se explique bien los avales y las posibilidades de crédito y que ya ustedes, pues bueno, libremente decidan y puedan de alguna manera formalizar los acuerdos que consideren y creo que es una oportunidad también que para la Administración podamos ayudar de esta manera poniendo este activo del Ministerio de Cultura que hemos puesto en la mesa. Nada más. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias, director. Y cedo la palabra ahora a Rafael Lambea, director general de CREA-SGR, que ya nos va a contar en más detalle todos los pormenores de la línea de ayuda. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, Román. He invitado a mi compañera Mónica Carretero, que es la jefa de desarrollo de negocio de CREA-SGR, para que veáis el especial interés que tenemos desde CREA-SGR en este sector, el sector de Bellas Artes, que es para nosotros fundamental, un valor fundamental dentro del sector cultural y que también hay que reconocer que no hemos sido muy conocidos y que no hemos llegado, a lo largo de estos años que llevamos de funcionamiento, a tener un contacto tan directo como hemos tenido con otros sectores como el audiovisual o el sector teatral o el musical, que ahora mismo estamos trabajando mucho con él. Pero sí que entendemos que el sector de Bellas Artes, el mundo del arte contemporáneo, para nosotros es básico. Es decir, os vamos a dar a conocer un producto que ha sido preparado y diseñado para solventar una situación urgente, difícil y complicada, como la que estáis viviendo todos, pero también lo que queremos es que la relación se mantenga en el tiempo. Es decir, que CREA-SGR para el sector del arte contemporáneo sea una herramienta financiera que puedan utilizar cuando todo vuelva a la normalidad y cuando todos empecemos a tener una vida medianamente normal. Puedan entender que CREA-SGR va a estar ahí, igual que ha estado para el sector audiovisual, igual que ha estado para el sector teatral, artes escénicas, tiene que estar y tiene que valer también para el sector de las bellas artes. Entonces, para hacerlo esto lo más dinámico posible y rápido, porque entiendo que muchos de los que estáis escuchando ahora esta webinar no conocéis lo que es CREA-SGR ni os ha pillado un poco como de sorpresa este modelo, este modelo de financiación. Os lo explico rápidamente y luego entre Mónica y yo os explicamos exactamente el producto que tenemos disponible, qué tenéis que hacer, qué condiciones se tienen que cumplir. Es decir, entramos un poquito ya en el grano de la cuestión que es lo que realmente os interesa. Arreglar ahora mismo el gran problema que estamos viviendo que básicamente es la liquidez. Entonces, para hacerlo muy rápido, una sociedad de garantía recíproca, pues suena raro y probablemente ni nos conozcáis, pero es verdad que llevamos muchísimos años en el mercado y no es un producto español. Las sociedades de garantía recíproca son entidades financieras que llevan casi más de 100 años de antigüedad a lo largo de la historia económica de este país. ¿Qué somos? Pues entidades financieras, a todos los efectos, cuando digo entidades financieras, somos entidades regular y supervisadas por el Banco de España. Es decir, eso conlleva que tenemos que cumplir con todos los parámetros de control, de supervisión, de inspección por parte de ellos. Estamos inscritos en sus registros de entidad financiera. Lo digo básicamente porque alguno puede pensar que podemos ser un chiringuito financiero. No, esto está perfectamente controlado por el Banco de España, pero tenemos algunas características diferentes al resto de las entidades financieras. Y una es básica. Bueno, hay dos que yo destacaría. Primero, que somos una entidad financiera que solo y exclusivamente nos dedicamos a otorgar avales a las pequeñas y medianas empresas. No hacemos otra cosa. No nos podéis pedir que os abramos una cuenta, ni que os demos un plan de pensiones, ni que hagamos nada de lo que hace la banca, porque nosotros eso no lo hacemos. Lo único que hacemos es analizar los proyectos que nos planteáis y en función de eso se decide avalar o no avalar la operación. Cuando digo avalar, lógicamente es garantizar ante la entidad financiera, ante el banco que os va a dar el préstamo, porque una cosa que no podemos hacer la sociedad de garantía recíproca es entregar el dinero directamente. No servimos para eso. Somos avalistas. Entonces, entregamos el aval a la entidad financiera para que la entidad financiera os dé el préstamo que habéis solicitado. Esto que puede parecer un poco complejo, la verdad es que está todo perfectamente estructurado. Es decir, porque esto crea a veces algún tipo de malentendido. Y se puede considerar que la PYME o el empresario tiene que acudir a la SGR que otorga el aval y luego el empresario tiene que acudir al banco a solicitar el préstamo. Es decir, olvidaos de todo eso. Lo de lo que estamos hablando es de un paquete completo. Acudís a CREA SGR, solicitáis el aval, CREA SGR hace el análisis de riesgos, aprueba la operación y una vez aprobada, con los bancos que previamente ya tenemos convenio de colaboración, enviamos la operación al banco para su formalización. Es decir, solamente hay un interlocutor que es CREA SGR. Eso, digamos, es la parte más importante y más fundamental para poner claramente dónde estamos, qué hacemos. Os recuerdo, avales, avalar la operación para que la entidad financiera os dé el préstamo que necesitáis. Y luego tenemos una segunda característica importante. Somos entidades financieras sin ánimo de lucro. Esto parece que no encaja muy bien en nuestro mundo, pero es así. Es decir, las sociedades de garantía recíproca son entidades financieras creadas normalmente por parte del capital, por instituciones públicas, por impotentes y otra parte por los propios empresarios. Es decir, vosotros, que en el caso de que participéis o recibáis un aval, vais a tener que formar parte de la sociedad, con la intención, esto está hecho con la intención, de que la sociedad de garantía recíproca sea cada vez más potente y que pueda apoyar a un determinado sector. Ese es el espíritu de la sociedad de garantía recíproca. Básicamente las que hay ahora mismo en España son de carácter autonómico, pero las que existen fuera de España internacionalmente son muchas más de carácter sectorial. Es decir, un grupo importante o muy importante de empresarios de un determinado sector se unen y crean su propia entidad financiera para solventar el gran problema que vosotros estáis viviendo ahora mismo, que es el acceso al crédito y las famosas garantías. Comentaba Adriana que se puso en marcha la línea de crédito del ICO, que va con garantía del Estado, pero claro, ¿qué ocurre? Pues que porque la línea es una línea generalista, es una línea que le vale a todos los sectores industriales ahora mismo, turismo, automovilismo, costelería, sectores que desde el punto de vista bancario son muchísimo más interesantes y probablemente más fáciles para ellos que el sector cultural. ¿Por qué? Pues porque el sector cultural, y además esto se repite en todos los segmentos del sector cultural, está formado prácticamente en un 99% por pequeñas, muy pequeñas, cuando decimos pequeñas y medias empresas, yo creo que cuando hablamos del sector cultural hay que decir muy pequeñas empresas, con una media de dos, tres trabajadores y luego una masa inmensa de empresario individual, es decir, de autónomo, que factura, que hace su trabajo, en el sector de la restauración, entiendo, en el vuestro, pero que simplemente es un autónomo, es decir, un pequeño empresario autónomo. Ese es, digamos, el universo del sector cultural español. Pequeñas y medias empresas y autónomos que, bueno, tienen sus números, que tampoco son ninguna maravilla, no tienen unas empresas espectaculares, pero que ocurre que cuando tienen que acudir al crédito en una situación dramática como la que estamos viviendo, porque hay que reconocer que la situación que estamos viviendo es, bueno, pues de un nivel de crisis espectacular, pues claro, tiene problemas, tiene muchos problemas porque no son prioritarios, porque ahora mismo el sector cultural no es prioritario para el sector bancario. Por eso, la sociedad de garantía recíproca, ¿cuál es la intención de la sociedad de garantía recíproca? Ser cada vez más grandes, ser cada vez más potentes, tener cada vez más número de socios y concretamente nosotros, que somos la única en España que nos dedicamos íntegramente al sector cultural español, el propósito nuestro es intentar crecer al máximo posible. ¿Y cómo lo crecemos? Con vosotros, con vosotros como socios y como clientes, porque cuanto más seáis y cuanto más abramos el abanico del sector cultural dentro de CREA-SGR, más potencia tenemos, más capacidad de aval y más, de alguna manera podemos decir, respetados somos en el mundo financiero para que cualquier pequeño empresario que acude a CREA pueda tener su aval y su garantía para acceder al crédito. Ahora mismo estamos en un momento de crisis, por eso vamos a comentar el producto específico que hemos preparado, que bueno, es verdad que no nos ha dado tiempo a contactar con vosotros, a sentarnos con todo el sector y hemos hecho un producto que es, digamos, válido. Habrá algunas especificaciones diferentes para cada uno de los sectores, pero válido para todos, es decir, desde el sector audiovisual hasta el sector de las bellas artes, yo creo que es un producto básicamente destinado a la liquidez, que es ahora mismo lo que os preocupa sobremanera y donde se están viendo los grandes problemas. Entonces, con Mónica vamos a repasar un poco qué producto hemos diseñado, cuáles son las condiciones y luego entraremos también en qué condiciones tenéis que cumplir para poder acudir a la línea que la estamos intentando dotar de la máxima velocidad, de la máxima rapidez, porque entendemos perfectamente cuál es la situación en la que estáis viviendo. Y la situación es la misma en todos los sectores culturales. Hay que pagar nóminas, hay que pagar alquileres, hay que pagar proveedores, hay que pagarlo, hay que pagar todo, no hay ahora mismo ingresos y tenemos que aguantar hasta fin de año, por lo menos, esperemos que a partir del año que viene todo vuelva a la normalidad. Pero este periodo de sequía absoluta de liquidez, había que cubrirlo de alguna manera con un producto que es el que os queremos presentar. Y ahora le paso la palabra a Mónica para que os lo comente y luego veremos las dudas que surgirán, probablemente muchas, y las intentaremos solventar. Entonces, Mónica, comenta si quieres un poco el producto. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y por vosotros que estáis ahí interesados, porque es la mejor forma de llegar unos con otros. Rafael ha explicado un poco, bueno, todo el encaje de la SGR, yo voy directa a lo que es el producto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Y bueno, que se ha coordinado, obviamente, con el Ministerio y demás. Como ha comentado Rafael, es un préstamo avalado. Entonces, hay que verlo así. Lo que vais a venir a solicitar es un préstamo. Un préstamo a cuatro años con 18 meses de carencia para cubrir, pues, no solo hasta diciembre, sino decir, bueno, pues, tener tiempo como para poder recuperar ingresos. Durante esos 18 meses se van a pagar intereses, pero no se van a pagar las cuotas de capital y se pagará a partir del mes, lo normal es que sea del 21, porque sean cuotas trimestrales, hasta final del periodo. Ese préstamo tiene unas condiciones súper competitivas, pues, porque nos hemos encargado, lo hacemos siempre, o sea, es una de las cosas que ofrecemos, pues, de que los bancos se involucren y que tengan en cuenta todo, la situación, el aval y todo. Entonces, las condiciones del préstamo tienen una apertura para el banco del 0,5 y un tipo de interés anual del 1,5. Y luego los costes del aval, que suele tener unos costes de estudio, que son del 0,5 y gracias al ministerio están subvencionados. Entonces, el aval tendría un coste anual del 1%. No sé si estáis habituados a hablar de préstamos, pero son unas condiciones muy competitivas. Están entrando, bueno, pues, casi todos los sectores, os estamos esperando a vosotros. Y en concreto, el producto es este. ¿A quién va dirigido? Pues, a lo que ha comentado el director, a las galerías, a la restauración, a pymes, que pueden ser, pues, una sociedad limitada, puede ser una sociedad anónima, puede ser un autónomo, puede ser una fundación, puede ser una asociación, con el sentido más amplio de entidad, que trabaje en el sector. Entonces, lo primero que vamos a confirmar, obviamente, es que esté dado de alta en una actividad relacionada con el sector. Como excluyente a nivel de pyme, casi diría lo contrario. Como ha comentado Rafael, los que excluimos son los que no son pyme. O sea, empresas que tengan más de 250 trabajadores, bueno, pues, criterios que no entren en pyme. ¿A qué va destinado? Porque hablamos de liquidez, de liquidez, de falta de ingresos, de que hay que pagar. Entonces, realmente es. Es decir, ¿qué tengo que seguir haciendo frente a gastos? No solo hoy, sino mañana, el mes que viene, el siguiente. Entonces, es para cubrir pagos y gastos corrientes que tenga una empresa. Si pensamos en una galería, pues, a lo mejor tiene nóminas o a lo mejor tiene al personal en ERTE, pero probablemente no siga con un ERTE hasta diciembre. Entonces, nosotros cubrimos gastos hasta diciembre. En el espacio temporal de ahora, diciembre van ocho meses. Entonces, nóminas, seguros sociales, el alquiler, los suministros, pagos a proveedores, por ejemplo, porque tenga que hacer adecuación para adecuarme a la normativa del COVID. Entonces, a lo mejor tengo que instalar unas mamparas o tengo que hacer algo que me exige para adaptarme. Pagos de cuotas de préstamos. Es decir, yo ya tengo préstamos en los que todos los meses pago mil euros y ahora mismo, pues, no genero los ingresos para hacer frente a esas cuotas. También, pagos a proveedores regulares, pues, porque tenemos proveedores que regularmente nos llevan la comunicación o nos llevan, o sea, cualquier gasto o pago a un tema de impuestos, por ejemplo, impuestos que hayamos solicitado aplazamientos porque, bueno, pues, nos hayamos encontrado o que incluso en un impuesto aplazado justo me tocaba pagarlo ahora y no puedo hacer frente a algún proveedor que tuviera y que justo, pues, que cada empresa normalmente los ingresos que vas generando, pues, te van sirviendo también para hacer frente a los gastos. Entonces, todo lo que voy a decir está en nuestra página web. Hay un link que pone información, o sea, las condiciones están puestas pero hay un link que pone información y tramitación. Entonces, aparte de lo que cuente, ahí se puede leer un poco, pues, eso, qué tipo de gastos vamos a aceptar. No sé qué nos pasa a veces, ¿no? Decir, bueno, pues, que contactan pues para nuevos proyectos. Entonces, tengo un proyecto para el año que viene. Eso es nuestra actividad normal de la empresa pero es verdad que ahora lo que estamos haciendo es intentar llegar al mayor número de empresas, de autónomos posibles dentro de la cultura que esté asfixiado por la liquidez. Entonces, el tema de los proyectos sin duda los podemos afrontar pero yo diría que seguramente ahora mismo uno no esté listo para dar toda la información del proyecto que va a tener el año que viene. Entonces, me centraría más en intentar conseguir la liquidez para esto. ¿Qué requisitos hay? Pues, el sector obviamente. Ser PYME, por supuesto. Hay requisitos, nosotros hemos aglutinado la información que necesitamos nosotros, la que va a necesitar el banco luego, la que pues va a necesitar el ministerio, la que marca el Banco de España y aglutinando todo eso, como ha dicho Rafael, somos una entidad financiera. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si soy una empresa que está en concurso de acreedores no lo vamos a poder hacer. Si soy una empresa que ya el año pasado tenía incidencias de impagos con préstamos con bancos, pues no lo vamos a poder hacer. Es decir, esto está para obviamente ayudar a la mayor masa posible del sector de la cultura, pero hay una serie de incidencias que probablemente no vayan asociadas al COVID y que esos filtros va a haber que pasarlos. Tengo que decir también que de las cientos de solicitudes que han llegado ya esto pasa muy poco. que están puestos también en la web pues los criterios que hay que cumplir. Por ejemplo, un criterio que hay que cumplir y que es importante es que la empresa tiene que tener por lo menos un trabajador. Entonces, eso nos lo marca pues un sistema de coberturas que tenemos detrás tanto nacional como europeo. Entonces, ¿qué pasa? Que si la empresa no tiene ningún trabajador, no digo ahora en este momento porque puede que estén en un ERTE y demás, pero empresas que normalmente no tiene trabajadores pero que son los socios o el administrador los que realmente ejercen la actividad. Entonces, lo único que vamos a pedir es que nos den que estén dados de alta en la actividad cultural para la que vamos a dar la financiación. Los trámites son muy sencillos y además yo quiero transmitirlo así porque la mayoría de las personas no tienen ningún problema en tramitarlo. Va todo vía web con una plataforma que tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darse de alta. Yo soy una galería o soy un restaurador y me doy de alta en nuestra web pinchando en solicita un aval directamente llegas al primer paso. Entonces, hay que darse de alta como usuario. Un usuario es una persona geomónica aunque represente a una galería o sea incluso la dueña de la galería pues me tengo que dar de alta como usuario. Si lo voy a gestionar como autónomo pues ya voy directamente a solicitar el aval. Si lo voy a pedir para una empresa pues tengo que dar de alta a la empresa que lo va a pedir porque no es Mónica. Si yo sigo adelante pues parece que el préstamo avalado lo va a pedir Mónica. Entonces, es importante en esto yo os diría que sigáis o sea que accedáis a la web que la primera parte explica qué tipo de gastos o de pagos cubrimos explica los requisitos las condiciones pero luego hay muy poquitos pantallazos de cómo es darse de alta. Entonces, darse de alta es sencillo pero es verdad que uno si va muy rápido y no se ha leído eso pues a lo mejor se puede encontrar con decir anda pero si en ningún momento me han pedido el nombre de la empresa y yo me piden información del IRPF de unos datos que son de autónomo. Entonces, se puede contactar por teléfono y demás y te lo explican pero uno se da de alta mete o sea incluye la información de la empresa o del autónomo mínima y va a llegar a una pantalla donde requerimos la información documentación ¿vale? Entonces, ¿qué información o qué documentación necesitamos? Pues básicamente lo que necesitamos es que completéis una plantilla donde hacéis como la solicitud formal que se puede firmar con certificado digital o con firma manuscrita que aportéis el DNI si es del autónomo y si es de empresa pues hay que aportar el DNI del representante y hay que aportar el DNI de pues de los que tengan más del 25% de la empresa que aportéis si es autónomo el IRPF si es empresa el impuesto de sociedades entonces todo eso viene en la guía la verdad es que lo hemos intentado reducir al máximo la mayoría de la información que pedimos es información fiscal legal para qué para poder estudiar la operación pero a su vez para prepararla ya de cara a la firma o sea el proceso es uno se da de alta incluye toda la documentación nosotros la verificamos somos el primer filtro la verificamos si hay alguna duda se puede llamar se puede escribir y una vez verificada la documentación que pedimos pasa a la siguiente fase y en la siguiente fase pues se van a sacar se van a consultar los registros de morosidad para confirmar que no hay morosidad anterior al inicio del COVID y a continuación se le asigna va a riesgo se le asigna un analista y tengo que decir que desde que desde que aportáis toda la documentación el proceso es muy rápido prácticamente ahora mismo desde que está la documentación estamos contestando en dos días tres días entonces se os contesta que ha sido aprobada o que ha sido rechazada en caso por el motivo normalmente incidencias o bueno que obviamente no es este el caso pero que no sea del sector si no es del sector pues le remitimos a la sociedad de garantía autonómica que les puede dar la solución a partir de ese momento se ha aprobado y somos nosotros los que preparamos también la parte del banco entonces nosotros mismos se lo vamos a mandar al banco a uno de los que tengamos acuerdo para esta línea que ahora mismo son Sabadell Triodos Banque y CaixaBank entonces se lo vamos a mandar van a preparar la documentación y cuando esté todo listo nos ponemos en contacto con vosotros y se coordina la firma en notaría entonces estamos intentando que sea lo más ágil posible para que os llegue el dinero cuanto antes y también que sea lo más sencillo posible entonces de verdad si tenéis cualquier dificultad podéis contactar transmitirla y transmitir aparte de ahora mismo obviamente cualquier pregunta transmitir cualquier duda esa información que yo por otro motivo que echaría un vistazo a la guía es porque muchas veces esa información pues no la tenemos nosotros la tiene el gestor entonces ¿qué pasa? pues que si ya sé toda la información que me van a pedir pues a lo mejor le digo al gestor mira necesito los impuestos de sociedades de los dos últimos años necesito el IVA de este periodo necesito el modelo anual o necesito pues el certificado de estar al corriente con Hacienda con la seguridad social es decir la parte que cubre esa parte fiscal legal las escrituras pues obviamente si es una empresa vamos a tener que pedir el CIP las escrituras los poderes para que puedan firmar entonces yo creo que como actividad encaja perfectamente porque si no no se habría reservado para Bellas Artes hemos recibido algo pero es verdad que estamos ansiosos no solo para ayudar en esta situación sino también como ha dicho Rafael para ya crear como un vínculo un lazo o sea una de las cosas más gratificantes es que hay mucha gente que no nos conoce y que a raíz de esto perdón a raíz de esto pues ya está pensando en los proyectos en los proyectos que va a desarrollar en cuanto se vuelva a una cierta normalidad y pueda seguir su actividad normal la verdad es que no sé si me dejo algo así o alguna duda que tengáis de operativa no sé Rafael si tú quieres añadir algo si os surge ya vosotros alguna duda me consta no sé si solo si en este en este en bellas artes también pasa pero en otros sectores dentro de la industria cultural y creativa muchas veces el CENAE no refleja 100% la actividad que estamos haciendo entonces bueno pues en eso cuando uno hace la solicitud tiene que poner su CENAE pero obviamente también uno de los requisitos es describir brevemente a qué se dedica el autónomo o la empresa entonces ahí vamos a ver realmente que la actividad está dentro de bellas artes Sí yo creo que más o menos está por lo menos el mapa o un poco del producto está ya está ya perfectamente explicado y yo sumo que lo más importante es probablemente las dudas las dudas que probablemente se repitan como en los otros webinars porque he visto ya una que aparecía por ahí que era la de si es compatible con ICO esa es una gran pregunta que siempre ocurre sí por supuesto que es compatible con ICO la línea ICO garantía del Estado es una línea independiente que tiene el Instituto de Ciencias Oficial con sus entidades financieras y la línea de la que estamos hablando la línea de liquidez COVID-Cultura CREAS-EGR es una línea completamente independiente es decir aquí también tenés en cuenta que el ICO no forma parte de esta línea aquí la línea ha sido diseñada básicamente por el Ministerio de Cultura que ha aportado fondos a CREAS-EGR lo que permite que CREAS-EGR pueda acometer un proyecto tan ambicioso como decía Adriana de intentar ofrecer liquidez por más de 700 millones de euros pero no interviene el ICO es decir van a intervenir las entidades financieras con las que nosotros estamos trabajando que ahora aprovecho para decirles cuáles son y interviene el interviene CREA y ha intervenido el Ministerio dotando los fondos y van a intervenir los bancos por lo tanto es perfectamente compatible con la línea ICO de liquidez y es más es lógico y normal que estéis intentando conseguir toda la liquidez posible esto es lo que están haciendo las grandes empresas las medianas empresas y vosotros como pequeñas empresas deberéis hacer lo mismo es decir en una situación complicada intento tener toda la liquidez posible para solucionar el problema luego ya bueno veremos el plazo que tengo para devolverlo pero lo primero y lo más básico como empresario como gestor de una empresa es conseguir el máximo importe de liquidez para aguantar estos meses por lo tanto perfectamente disponible y ya acabo diciendo los bancos cuatro bancos esto hago hincapié en ello porque es importante que trabajemos con los bancos que os decimos ¿por qué? porque si no era imposible era inalcanzable este proyecto trabajando con todas las entidades financieras de España con todas las sucursales de los bancos de España era inviable poder en marcha este proyecto porque ha sido un proyecto muy específico otra cosa también os digo un proyecto que no ha gustado mucho a la banca ¿por qué? porque es un proyecto poco rentable para ellos o sea los tipos de interés que ha dicho Mónica Uribor más uno y medio con 0,5% de apertura pues no es rentable no es rentable esto ha sido un proceso muy complejo de negociación con los bancos y entonces claro el intentar trabajar con alguna de los bancos vuestros pues sería un caos cuando lo que intentamos desde el principio es ser lo más rápido posible ahora mismo yo creo que ya no es tan importante el banco con el que vas a trabajar sino que tengas el dinero en la cuenta cuanto antes para que pagues las deudas o las nóminas que tienes que pagar entonces los bancos son cuatro en primer lugar cito a Triodos Bank que es el menos conocido pero bueno el banco el banco ético digamos el banco cultural muy interesado en la línea porque para ellos la cultura es uno de los tres pilares que tienen como funcionamiento bancario Triodos Bank que tiene cobertura en toda España pero muy pocas oficinas también el CETO que trabaja ya prácticamente de forma casi online pero sí que cubre toda España y luego tenemos bancos nacionales tenemos Bankia tenemos Banco Sabadell y tenemos CaixaBank con estos cuatro bancos tenemos la intención de dar cobertura a todo este tipo de operaciones los tres últimos tienen cobertura nacional pero os repetimos que no es necesario que os dirijáis a vuestra entidad financiera es más en algunos casos casi va a ser perjudicial porque si habláis con vuestro director de la oficina de un sitio determinado que no va a conocer de lo que estamos hablando probablemente el director llame intente hacer la operación y tal y lo que va a conseguir es perjudicar y alargar la operación la operación una vez que sale como ha dicho Mónica va a ir dirigida a los bancos y ya cuando esté aprobada por los bancos vais a recibir la llamada y os van a decir en qué hora qué día tenemos que ir al notario para formalizar la operación y ya ahí se os abre cuenta y tal de tal manera que todo esto sea lo más rápido posible estamos tratando de agilizar el estudio el análisis el envío y la formalización en unos tiempos que son muy complejos ahora mismo las notarías están colapsadas los bancos están colapsados todo el mundo está colapsado pero es cierto Mónica no creo que me equivoque si digo que los plazos ahora mismo de respuesta no están siendo largos es decir desde que una empresa rellena toda la documentación y ha cumplido esas condiciones que se le han marcado pues no creo que estemos tardando más de ocho días quizá menos incluso en saber que está aprobada menos vale que yo creo que ya es tranquilizador porque el otro es un trámite que o sea quiere decir está hecho como si dijéramos donde bastante menos en la respuesta se está tardando un pelín más pues en el trámite de la firma porque hay que coordinar porque entra el banco entra la notaría probablemente se esté en distinta ciudad y entonces nosotros firmamos en Madrid cada uno firma en su ciudad no hay que desplazarse entonces en eso a lo mejor pues si sumamos todo a lo mejor de ocho días nos vamos no sé a doce días dependiendo como caiga o dos semanas pero lo que es el saber que la operación la tienes aprobada por el importe que te han comunicado eso está saliendo muy rápido algunas algunas están tardando incluso si si toda la documentación se incluye bien en tres o cuatro días están teniendo la respuesta no sé si querías añadir algo porque he visto una pregunta que es interesante digo hay preguntas que ya empiezan a hacer los la gente que nos está viendo y una de ellas es si los gastos de producción de las exposiciones que se van a inaugurar próximamente entran dentro de los gastos que se pueden presentar para la financiación es decir son considerados gastos de proyecto o gastos corrientes yo te diría que lo que se vaya a hacer en otoño sea la campaña como si dijéramos de otoño y demás en principio es para nosotros proyecto vale entonces ¿qué cambia? hombre cuando nosotros estudiamos proyecto normalmente el préstamo lo adaptamos la duración a lo que necesita el proyecto analizamos no solo la necesidad financiera sino el cash flow que va a generar el proyecto y demás lo que no quita que analizando el sector específicamente haya alguna factura que sea regular todos los años y caiga en ese periodo y a lo mejor eso sí que se puede incluir como gasto de corriente como gasto de liquidez es decir yo sé que me voy a encontrar con una factura que siempre pago en septiembre de estas características y entonces eso pues sí que lo podemos incluir en lo que es solicitar o sea en las necesidades de liquidez ahora una campaña una o sea una campaña pero sí una pues una nueva exposición ¿no? yo quiero traer a alguien o quiero hacer algo especial lo voy a iniciar en otoño y tiene su propia vida quiero decir no va ligado a las necesidades que me ha generado el COVID de falta de ingresos sino que ese proyecto hay que demostrar que va a tener unos ingresos tiene unas necesidades y tiene una duración ¿vale? entonces si uno está atascado porque bueno pues porque por ejemplo nos ha pasado a lo mejor con festival es decir pues un festival pues lo quiero hacer en otoño eso es un festival un proyecto independiente ahora tengo gastos que tienen que ver con mi actividad que me van a llegar más adelante porque la comunicación la suelo pagar así o lo que sea se podría incluir pero si es que no hay ningún problema lo podríamos estudiar también lo que pasa es que lo que uno o sea lo que para estudiar proyectos tenemos que tener todos los componentes para ver si es viable o no entonces lo vamos a destripar más porque ese es nuestro trabajo habitual ahora estamos en una situación totalmente excepcional y nos estamos dedicando que o sea de una parte lo hacemos con un amor tremendo porque somos nos sentimos del sector no del sector financiero entonces somos súper empáticos analizando ayudando y demás pero digamos que pues requerimos información y el análisis no es el que nos gustaría nosotros lo que nos gusta realmente es decir que me cuentes la actividad que haces cuando la haces cómo la haces cuando tienes la necesidad cómo te llegan los ingresos si lo haces en un recinto que contratas para esa exposición o tienes tu galería una serie de cosas entonces cuando se ve que es un proyecto propio yo lo dejaría fuera y lo podemos estudiar si tenéis todos los componentes igualmente ahora mismo intentaría el decir yo realmente la necesidad real es porque tengo todo esto que hacerle frente ahora y en los próximos meses y entonces eso es línea COVID gracias Mónica no tenemos más preguntas pero si os parece Raquel y perdón Rafael y Mónica recuperamos alguna de las que hemos tenido otras veces que yo creo que puede ser interesante yo las lanzo y el que consideréis vosotros de vosotros dos las plantea además de si es compatible con la línea de financiación Nico otras veces nos han preguntado si también es compatible con otras ayudas como las de las comunidades autónomas sí 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 por supuesto es compatible con todo aquí el objetivo básico es que sobreviváis que las empresas las pymes no 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 queden muertas en el camino por lo tanto toda ayuda es poca si podéis tener una ayuda de vuestra comunidad si tenéis otra SGR que alguna puede ocurrir que ha podido acudir a su SGR hay SGR muy potentes en Cataluña en el País Vasco en Andalucía es decir un préstamo con otra SGR es compatible con el que yo pueda pedir liquidez por supuesto que sí tenemos unos límites es verdad que existen unos límites en el Sistema Nacional de Garantías para las operaciones pero estamos hablando de importes en este caso de 100.000 euros los nuestros las otras SGR más o menos se están moviendo por esos importes por lo tanto no hay ningún problema de incompatibilidad ni con préstamos ICO ni con Sociedad de Garantía Arcíproca ni con ayudas haría un pequeño hincapié con el tema del mínimis ¿no? el mínimis son las ayudas de Estado europeas estas las entonces eso lo vamos a Mónica lo tienes tú lo explicas un poco más pero lo vamos a mirar cuando esté la la operación solicitada es decir no tenéis que hacer nada adicional pero bueno mínimis va a ser mínimis cuando hablamos de mínimis es un proyecto europeo para controlar los importes máximos de subvenciones que cualquier empresa europea puede recibir en toda la Unión Europea y entonces está marcado creo que en 200.000 euros el importe máximo que una empresa puede recibir de subvención entonces hay una especie de control mínimis pero aquí en el caso concreto por ejemplo de una operación con CreaSGR el porcentaje de mínimis es muy pequeño porque es verdad que hay la parte subvencionada del 0,5% que subvenciona el Ministerio de Cultura pero es un porcentaje pequeño y luego otra parte pequeña del porcentaje de reaval que nosotros recibimos pero bueno en principio yo entiendo que para el mundo de las galerías de arte y bellas artes no afecta directamente nos hablamos de proyectos entiendo que no son tan elevados como por ejemplo el sector del cine que necesita financiaciones de 2, 3 millones de euros en este caso son más pequeños pero más o menos Mónica es un poco así Sí, no, no es totalmente así o sea Europa limita 200.000 euros en tres años salvando que Europa lo pre-reconozca como un sector que ayuda entonces hay muchos sectores que Europa tiene permitido esas ayudas y no cuentan en este mínimis porque los ayuda en España los ayuda y en otros países de Europa entonces no creo que sea el caso pero nosotros es una información tenemos que rellenar un anexo que nos pide tanto la empresa nacional como la cobertura europea pero se hace a nivel no lo vais a encontrar en la documentación que yo os he dicho para hacer la solicitud es decir cuando ya la tenga la analista la está estudiando y la tenga prácticamente aprobada os va a pedir que por favor firméis ese documento ¿vale? entonces raramente nos encontramos en una situación así de que empresas tengan ayudas en exceso que haría a otras pues competir en inferioridad de condiciones y si una comunidad autónoma en España se dedica a ayudar a las galerías y otra no lo hace pues lo que están poniendo es un límite a que se pueda competir en igualdad de condiciones ese es el motivo de controlarlo pero inicialmente no os vais a encontrar con nada de esa documentación gracias otra pregunta que nos hacen es si que algunos de sus artistas que son autónomos preguntan si es adecuado para ellas esta línea de financiación A ver la verdad es que nosotros la experiencia con autónomos era limitada porque bueno porque no nos conocen lo suficiente o porque bueno trabajamos más con la producción sea en audiovisual en música y demás pero ahora mismo te diría que recibimos una cantidad de solicitudes de autónomos increíble entonces se estudia exactamente igual o sea exactamente igual que un autónomo puede tener pues esos gastos a que hacerle frente y demás y se pide la documentación conforme al autónomo claro si a lo mejor pues es raro pero a lo mejor como si le pasa a una empresa si una empresa dice no es que yo empiezo ahora o un autónomo empieza ahora claro probablemente tengas necesidades pero nosotros nos tenemos que basar un poco en un histórico aunque sea muy corto o sea no pedimos una antigüedad ni muchísimo menos la empresa puede o el autónomo puede haber empezado a finales del 2019 pero por entender que la mala suerte que ha empezado justo le ha cogido este tsunami y entonces claro tiene que sobrevivir también entonces pero autónomos diría que bueno que están llegando en mayor proporción que empresas creo que se refieren sobre todo a artistas los pintores escultores y demás para la su actividad económica están dados de alta como autónomos normalmente sí sí pero hay mucho autónomo en la música por eso por eso sí sí entonces no hay ningún problema o sea el autónomo igual lo que pasa es que va a tener que aportar una serie de documentación va a tener que aportar el IRPF de que cotizan esa actividad va a tener que aportar su alta censal su DNI va a tener que aportar también para qué a qué quiere a qué necesita dedicar estos recursos que solicita pero perfectamente o sea los autónomos que estamos que están solicitándolo pues son de la industria cultural y creativa o sea que son lo mismo músicos que creadores literarios que lo que sea artistas en su sentido más amplio Muy bien como no hay más preguntas voy a recuperar un par que teníamos de otros webinars que es si pueden pedir la financiación personas que estén en alguna lista de morosidad o que los fondos propios tengan pérdidas que esa es una pregunta que también repitieron mucho el otro día Pues a ver fondos propios negativos es bastante característico de la cultura de las empresas de la cultura y eso no hay ningún problema pero sí que es verdad que al aunar los criterios de todos los que participamos en esta línea sí que hay una limitación por ejemplo que son pérdidas continuadas entonces si una empresa ha dado pérdidas en 2017 en 2018 y en 2019 no vamos a poder financiarla si una empresa o un autónomo no está al corriente por motivo digamos que es moroso por motivo del COVID lo vamos a poder hacer si tiene morosidad no ligada al COVID sino que ya pues tiene incidencias de que no devolvía los préstamos ni en noviembre ni en diciembre del año pasado ni pagaban los proveedores no lo vamos a poder hacer porque la normativa no nos lo permite entonces eso va a estar excluido ahora que no ha pagado que no ha pagado que habrá aplazado a lo mejor el IVA del primer trimestre del año o habrá aplazado el IRPF o habrá impagado un suministro o un alquiler a partir de tener esta situación eso sí que no se va a parar la solicitud por eso pero es como dividirlo en si el análisis de riesgos es si realmente está en esta situación claro motivado por esto o realmente viene de antes de una situación distinta que entonces no lo podríamos pasar vale nos hacen otra pregunta que es si el capital que se concede es siempre igual al que solicitan o si depende de riesgos la cantidad que se vaya a avalar qué bueno son preguntando depende o sea en la mayoría de las veces coincide vale pero hay veces que no coincide hay veces que no coincide porque cuando se va a justificar los gastos de para qué es realmente por mucho que digamos mira a ver qué es lo que podemos cubrir explícanoslo que eso es importante no es solo incluir vale si yo por ejemplo soy una empresa y no tengo nóminas pero de pronto pido para nóminas o me lo explicas un poco o si no es un poco raro que no tenga nunca gastos de personal y ahora los necesite entonces o proveedores ¡pa! lanzo ahí y digo ¡hala! 80.000 para proveedores entonces eso pedimos que por favor en otro apartado no en ese que es una declaración lo expliquen entonces en algún caso puede sufrir una rebaja pero te diría que son los menos la mayor parte de las veces el importe que se solicita es el importe que se concede fenomenal perdona Rafael no sé si querías añadir algo más nada corroborar lo que dice lo que dice Mónica alguna pregunta más así que bueno sí la de si es posible modificar los periodos de carencia y los periodos de duración de la devolución del capital que esa pregunta nos la hicieron también un par de veces y no se puede no se puede porque es un paquete completo es un paquete que nos impide efectivamente habrá de hacer variaciones sobre sobre importes plazos porque ya complicaría mucho el proyecto bueno es la verdad que para hacer un resumen es un paquete para liquidez un paquete que cubre entre los 20.000 euros mínimo y los 100.000 euros máximo aquí también es cierto que si una empresa tiene capacidad para demostrar pagos superiores a 100.000 euros no hay ningún problema lo único que no va a poder recibir más de 100.000 euros por nuestra parte pero la empresa puede demostrar pagos o gastos por importe de 150.000 euros aunque reciba 100 más complejo es el tema de los 20.000 ahí es un poco más complicado porque nos estamos encontrando con una masa importante de empresas que les cuesta demostrar unos gastos que alcancen los 20.000 euros esto se hizo también pues por para intentar dar una respuesta digamos la más generalista a un sector que está compuesto por 150.000 empresas entonces es verdad que hay un sector el sector más pequeñito y lo estamos notando autónomos o empresas que necesitarían 10.000 euros 8.000 6.000 14.000 euros que ahora mismo por ahora por lo menos no estamos dando cobertura pero bueno hay condiciones de seguimiento en el Ministerio de Cultura y en cualquier caso podemos ir analizando efectivamente que quizá pues haya un segmento que no se le está dando la suficiente respuesta y se puede modificar pero hoy por hoy no lo normal es que por ejemplo sí que es verdad que nos hemos encontrado de decir la solicitud la hacen por 20.000 porque realmente no se puede hacer por menos el sistema no funciona si pones 12.000 no puedes ponerlo pero luego a la hora de justificar pues dices pues justifico 12.000 entonces yo diría que uno se plantee con un sentido de decir o sea si tú empiezas a meter seguros sociales si tienes alquileres si tienes en renta que parte de tu casa la metes como o sea gasto en un sentido amplio de las necesidades porque la gente a lo mejor o sea estamos en cultura estamos bastante acostumbrados a la autoexplotación ¿no? entonces dices bueno pues como tal pues es que no necesito claro entonces no es así o sea si realmente tú empiezas a ver los gastos realmente sí que pues pueden salir claro si te quedas escondido pequeñito a la hora de analizarlos por lo menos de analizarlos pues entonces a lo mejor no llegas a ese importe lo que no quita que es verdad que fuera menos sería una solución para una parte como ha dicho Rafael de la cultura y por exceso pues lo que ha dicho por exceso se puede o sea no te limita la solicitud sí la solicitud puedes intentar meter 500.000 que tampoco te va a dejar ¿no? entonces está parametrizada perfectamente entre 20.000 y 100.000 pero a la hora de justificar pues uno puede justificar decir pues es que yo tengo estas necesidades todos estos meses hasta diciembre entonces que te salga más pues eso sí que se puede perfectamente otra preguntita que hacen es al contrario si una vez se solicita el aval y se concede si luego se puede ampliar en concreto dicen si se solicita una cantidad de 50.000 euros y después de unos meses se ve que se va a necesitar más dinero ¿se puede ampliar? a ver si pasan unos meses se puede ampliar yo en un sentido práctico ¿qué nos ha pasado en alguna en alguna ocasión? ¿vale? pues nos ha pasado que la gente está pendiente de único de que le contesten o que le confirmen o lo que sea entonces luego se estudia se aprueba estamos ya para con fecha para firmar en notaría lo cual quiere decir que el banco también todos tenemos todo preparado y de pronto dicen es que en lugar de 50 pueden ser 75 entonces me matan sinceramente porque otra solicitud a lo mejor tiene poco sentido depende de donde haya llegado o si todavía la controlamos en la primera verificación es más fácil yo diría que bueno pues que no sé que uno también se plantee desde hace cuánto que estás esperando la respuesta del banco con el aval del ICO ¿vale? si lo has si lo has tramitado ayer pues entonces lo que puedes hacer es esperar un poco para tramitar la nuestra pero si si has empezado en marzo y todavía no sabes las condiciones que te da el banco o no cambia en algunos criterios que está especificando yo te diría sinceramente coge esta línea coge esta línea porque porque no tenemos ánimo de lucro porque es una línea que hemos sacado con el ministerio porque luego seguimos como vamos a estar después también como llevamos 15 años en algunos sectores entonces a la hora de pedir o por lo menos transmítelo decir estoy pendiente de este importe ahora eso es una cosa ¿no? que en dos días queramos cambiar o en cuatro el importe y otra cosa es que hoy solicito un importe y en julio porque han cambiado las cosas porque algo que pensaba que sí que iba a cerrar pues no estaba pues vuelves a solicitar o sea en ese sentido la línea está hasta diciembre seguro y no tenemos ningún problema ni de que se acabe de que no eso se puede solicitar pero por lo menos que no sea algo que ya sabías ¿no? que dices yo de verdad esta línea si nosotros existimos existimos por algo y nosotros en el tiempo que llevamos hemos dado 600 millones de euros en financiación al sector cultural y eso que hemos trabajado solo en una parte entonces siempre o sea soy una convencida de que si estamos es porque se necesita esta línea costa mucho sacarla a mucha gente a nosotros al ministerio a vosotros a todos y ahora mismo yo creo que se debe hacer uso de ello o sea se debe haz uso de ella no pedimos firmas personales ¿vale? no van o sea no es una línea de verdad que sale cuando dicen créditos préstamos blandos o tal sale realmente fácil económica es decir tengo 18 meses o sea aunque la actividad se recupere entonces tiene cosas muy positivas y luego por lo que ha empezado hablando Rafael que es decir es que nosotros somos sector y cuanto más grandes seamos más podremos hacernos ahora más podremos hacer el año que viene el siguiente y el otro entonces bueno se puede pero intentando que no sea con el lapso de dos días pues Rafael no sé si quieres añadir algo más sí yo veía aquí una pregunta una pregunta concreta ¿es posible avalar gastos TIC ordenadores telefonía móvil videoproyectores? sí me refiero gasto todo el gasto que te pueda suponer todo el tema de ah bueno perdón bueno gastos TIC lo entiendo como gastos que te supone todo el sistema tecnológico la compra de ordenadores la compra de material ahora mismo esta línea no era no sería digamos la que la que tiene como objetivo la compra de inmovilizado pero los gastos que te supone pues tu línea de internet tu teléfono y tal por supuesto que sí ¿no Mónica? en principio está todo cubierto sí sí todo lo de renting o sea todo lo que sea tu gasto habitual sí incluso te diría más si tienes que llevar a cabo algo porque antes llevabas no sé tenías de una forma la galería y la tienes que tener de otra para dar cobertura para dar para cumplir con regulación sí si supone una nueva terminal que necesito porque es que la regulación me lo exige para poder cumplir con toda la normativa sí si ya lo asocio a no es que yo lo que quiero es crecimiento de empresa internacionalización buscar nuevas nuevas líneas de ingresos me parece perfecto pero ahora mismo no es el objeto de esta línea pero por ejemplo lo que ha dicho Pónica es cierto hay que hacer hincapié mejoras para poder abrir las galerías me estoy refiriendo a máquinas de ozono máquinas de hidrogel todo ese tipo de productos que os van a exigir la normativa pero que va a hacer que que si los tenéis podáis abrir cuanto antes vuestro negocio o sea el objetivo al final de esta línea es que el negocio lo abráis cuanto antes y que todo vuelva a la normalidad entonces compra de ozono para la galería para que la seguridad y tal por supuesto que si hidrogeles ozono sistemas de control de alarma con el fin de poder abrir la galería si no si no es en septiembre es en agosto cuanto antes habráis mejor por lo tanto todo eso por supuesto está cubierto con la línea es más es que lo apoyamos es decir nos está pasando con los cines la posibilidad de que un cine abra que sobreviva va unido a que abra cuanto antes entonces oye si hay que hacer una reforma hay que tener ozono hay que meter separadores mamparas para que en un mes pueda estar el cine abierto por supuesto que sí porque el objetivo es abrir facturar y salir de esta crisis cuanto antes nos llega otra pregunta y es creo que la hemos contestado antes que la ha contestado Mónica antes pero se pueden incluir gastos pagos en concepto de producción creo que ya hemos dicho que no porque serían de proyecto pero Mónica si quieres apuntillar algo por lo que has dicho antes yo producción concreta de algo hacia futuro diría no vale si un gasto que se imputa a producción que es por ejemplo pues decir pues yo tengo externalizado tema de redes sociales y la comunicación y la tengo todos los meses o la tengo trimestral porque no me puedo permitir dejar de hacerla porque entonces la galería ya no no entonces eso cuando hay una regularidad y ligado a tu actividad normal o sea lo que tu actividad ordinaria de este momento justifique si lo que sea a futuro de decir una nueva producción una nueva pues quiero traer un nuevo artista o quiero hacer eso tendría que ser analizado de otra forma y una pregunta gastos de producción de estoy pensando por ejemplo exposiciones que no hayan podido tener lugar pero que nos devengan el gasto ahora eso podría incluirse a ver puede darse una situación que yo tenía una exposición y deba algo claro entonces eso sí eso sí yo tengo una factura un proveedor que le iba a pagar con los ingresos de tener abierta la galería y me he encontrado que no y lo tengo que pagar por eso en el tema de proveedores pedimos que nos ayudéis que nos ayudéis como diciendo pues mira el proveedor es este sobre todo de los importes principales es si ama si la fecha de factura era esta y la fecha de pago esta otra entonces no la he cumplido pues porque me he encontrado bajo en esto claro eso sí entonces en ese sentido no hay ningún problema bueno pues creo que llevamos ya un poco más de una hora una hora y diez o así desde que hemos empezado si queréis decir algo de cierre Rafael Mónica nada repetir reiterar el sector de Bellas Artes y el tema de Galerías que es objetivo proyectorio de CREA que esto va a pasar que que esta situación dentro de poco la veremos ya lejana en el tiempo y que queremos quedarnos que queremos ser vuestros socios vuestros aliados financieros y que analicéis el tema de la potencia de lo que significa una sociedad de garantía recíproca para un determinado sector es que la idea es muy potente porque en España es verdad que no ha cuajado pero es muy potente que un sector tenga su propia entidad financiera gestionada por los propios empresarios del sector con participación de la administración pública de ese sector es muy potente no ya para ahora y para solucionar un problema de liquidez y de crisis para el futuro para enfrentarse a proyectos nuevos para enfrentarse a nuevas ideas internacionalización Francia lo tiene ¿por qué Francia es una potencia cultural como la que es? bueno entre otras cosas porque todo lo que hace lo hace bien el sector cultural tiene unas leyes que nos encantaría tenerlas a todos pero también porque es consciente de ello hay una política gremial es decir ellos entienden que ellos mismos son los que tienen que hacer frente a sus necesidades de financiación y no tienen que ir a suplicar a un banco ya estamos hartos que la pequeña y mediana empresa la PYME tenga que acudir a tu director de oficina a suplicarle que por favor me dé un crédito porque yo tengo que sacar un proyecto tengo que pagar y tal y haya que estar suplicando esto es una herramienta que puede ser potentísima si consiguemos aunar a todo el sector cultural dentro de CREA SGR tendríamos un potencial económico y financiero espectacular y el único objetivo de CREA sería sacar adelante proyectos concretamente por ejemplo el vuestro del sector de bellas artes y sector de galerías es la verdad reflexionar por una idea muy potente y que bueno quizá con el tiempo la podamos seguir haciendo realidad lo hemos hecho con el sector audiovisual con el sector teatral y la idea es conseguir hacerlo con todos aunar a todo el sector cultural en una entidad financiera que cada vez puede ser más potente y cada vez pueda dar más respuesta a todas las necesidades que tengáis pues Rafael mira solo para cerrar porque ha entrado otra pregunta parece que se animan en el momento que decimos que van a acabar parece que la gente le entra los nervios y se anima pero me parece importante preguntan que si las entidades bancarias cobran por apertura de cuentas y mantenimiento las entidades bancarias con las que colaboran bueno abertura de cuenta no va unido al préstamo lo que comentaba Mónica el préstamo va a ir a un tipo de interés del 1,5% Unibor más 1,5% va a haber una comisión de apertura del banco del 0,5% y efectivamente te van a abrir una cuenta esa cuenta gratuita comisión por mantenimiento entramos en un terreno complicado yo creo que en función van a cobrarla en función de la utilización de esa cuenta estamos hablando de comisiones por mantenimiento de 20-30 euros anuales depende de bancos hasta ahí no hemos podido negociar o sea nos hubiera encantado negociar la posibilidad de que no tuvieran ningún tipo de comisiones pero es banca o sea hay que reconocer también que es banca que tienen que tener su negocio y yo creo que si hubiéramos apretado tanto hasta este límite al final no hubiéramos conseguido la línea y repetiros como decía Mónica la línea ahora mismo objetivamente está muy bien de precio la línea ICO garantía del estado que teóricamente se ha vendido como una línea al 1,5% no es cierta es decir la micropime que consigue una línea ICO garantía del estado lo está consiguiendo al 3,5% 3,75% incluso 4% y encima con vinculaciones de seguros y ese tipo de cosas y bueno esta línea en verdad podría haber sido más barata sí pero yo creo que es ahora mismo en unas condiciones muy buenas sobre todo cuando hablamos de liquidez es decir a lo mejor en temas de proyecto podríamos trabajar más pero un tema de liquidez que lo que tenemos que conseguir es solucionarlo el problema cuanto antes que es lo que nos interesa a todas las empresas digamos que yo creo que es buena y que más no hemos podido apretar pues yo también lo creo una cosita tenemos un teléfono en la página web de CreaSGR para quien tenga alguna duda más más detalle y demás me parece que lo comentamos el otro día Rafael sí corréjeme si me equivoco yo creo que entrando de lo que comentaba Mónica entrando en CreaSGR.com ahí vais a entrar veis a ver línea liquidez COVID-19 y ahí está toda la información que decía Mónica cuando hablamos de gastos a qué nos referimos qué empresas cumplen o no cumplen las condiciones cuáles son las condiciones de la línea hay un videotutorial para explicar cómo se tiene que uno quedar de alta videotutorial está la información del préstamo y luego hay un teléfono ahora mismo no me acuerdo pues un teléfono móvil que hemos tenido que habilitar rápidamente no es un 900 es un teléfono móvil normal donde una persona os va a atender para todo tipo de dudas que tengáis pero sinceramente con la información que hay ahora mismo en página web yo creo que básicamente se arreglan pues gran parte de las dudas que puedas tener sí yo en esto quiero insistir yo yo me califico a mí misma como una vaga leyendo instrucciones o sea soy de las que si compro lo que sea pruebo primero pruebo a ver si lo consigo hacer funcionar y si no ya me tengo que leer un trozo de las instrucciones donde identifico la parte que me está afectando entonces la guía de verdad no es por nada pero facilita muchísimo la vida entonces está estructurada en qué puede ser qué requisitos condiciones y luego cómo darte de alta cómo darte de alta son cuatro pantallazos y es que es una tontería pero leerlo te hace decir anda aquí alta y ya empiezas cifre dirección tal no sé qué aún así el teléfono de atención que comentaba Rafael es el 652-421-216 que está ahí ¿lo puedes repetir? Mónica sí 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 652-421-216 hay un correo de contacto correo arroba creasgr.com entonces nos van a pasar la duda incluso de una solicitud que está incluyendo documentación nos ponemos en contacto si es muy sencillo a través de la plataforma es donde le decimos no te pido el DNI otra vez porque no se ve ha sacado una foto de un trocito o sea que muchas veces son dudas son cosas súper simples ¿no? y quería con todo lo que ha comentado Rafael de decir hacer una SGR fuerte del sector porque nos hace fuerte a todos mira nosotros con el sector editorial prácticamente no habíamos tenido contacto y la realidad es que están llegando muchas solicitudes de editorial de librerías o sea y lo que sí que tenemos verificado es que quien prueba una vez repite esperemos que no sea nunca en estas condiciones y para esto sinceramente pero es verdad que nuestros clientes son habituales o sea es decir que porque la cultura es muy cíclica o sea el festival es todos los años la película es cada X la exposición es cada X entonces tiene un ciclo bastante corto lo cual nos permite pues trabajar de forma regular con los mismos clientes entonces bueno pues eso que vengáis y que hagáis a CREA SGR de vuestra la verdad pues muchas gracias a los dos no sé creo que está todo dicho hemos dejado un montón de puntos de contacto ya para cualquier ya pequeña duda que tengan y demás la guía de la que habla Mónica es muy completa yo que me la he leído y he estudiado para resolver las dudas que te surgen que te plantean también el sector por teléfono a nosotros en el propio ministerio es muy completa es de muy fácil uso y creo que esta línea es una oportunidad para todo el sector cultural y tener una sociedad de garantía recíproco fuerte también es es un mensaje más de la importancia del sector cultural y la capacidad del sector cultural así que desde el ministerio agradecemos una vez más la colaboración a Rafael y a Mónica su disponibilidad buen hacer y maravillosas explicaciones doy también las gracias a todos vosotros por habernos acompañado este rato esperamos que os resulte de ayuda y que si lo necesitáis pues estéis en condiciones de poder solicitarlo ya con toda la información y agradezco también a los directores de industrias culturales directora de bellas artes director de bellas artes y a sus respectivos equipos que también hayan podido sacar un ratito para estar aquí y nada más pues muchísimas gracias a todos y como siempre un placer buenas tardes muchas gracias bueno muy bien esta gracias 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 por ver el video.